El pasado jueves recibimos una llamada de CIMAC que se está realizando un incendio en la calle Montañés en la zona de los garajes y a lo cual llegamos al lugar, había mucho humo por toda la calle y parecía que estaba todo el mundo ya evacuado los edificios, pero en un momento dado oímos del número 6 del portal que estaban pidiendo gritos de auxilio, lo cual no sabíamos de quién venía porque no sabía nada dado de tanto humo que había y en ese momento, pues dado las circunstancias y que los edificios de urgencia no estaban llegando, decidí entrar junto a mi compañero y encontramos en el portal a una señora de avanzada edad que estaba ya inmóvil y decidí pues cogerla en brazos y abandonar el lugar lo más rápido posible para guardar su vida.